San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón nonualco en el presente. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. San Vicente, guarda vestigios de un pasado que aún sigue latiendo en su corazón. Producida por el hidróxido de carbono que expelen los vehículos, las fábricas y el mal uso de químicos para hacer producir la tierra. Lo que ha provocado que grandes mantos de hielo se estén derritiendo en Groenlandia y en la Antártida Occidental, provocando serias inundaciones y un desequilibrio atmosférico que ya está generando desastres a nivel mundial. Según el informe sobre cambio climático presentado por Naciones Unidas en el año 2008, los gases que retienen el calor y que enviamos a la atmósfera durante ese año permanecerán ahí hasta el año 2018, por lo que es prioritario revertir ese proceso, creando iniciativas amigables con el medio ambiente y tomando medidas urgentes ahora. En este sentido, el Parque Ecoturístico León de Piedra es una iniciativa ambientalista apoyada financieramente y con recursos técnicos por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, del País Vasco, España, en coordinación con el Gobierno Municipal de Tecoluca, quienes han hecho realidad la preservación de este importante pulmón natural en plena sabana del Valle Jiboas. Uno de los factores importantes para lograr el nivel de desarrollo de Tecoluca ha sido el esfuerzo de la cooperación internacional, y eso es sumamente importante. Y entre estas instancias de cooperación tenemos al País Vasco y a Victoria Gasteiz, el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, que la primera experiencia que tenemos con ello es lo del Parque Ecoturístico Tehuacán. Estamos haciendo una inversión casi que ronda el millón de dólares, y del 60% de financiamiento de Victoria Gasteiz. Además de poseer un área recreativa de juegos, el parque cuenta con piscinas, restaurante, anfiteatro y unas cabañas para descansar que están iluminadas con energía solar. De esta forma, cumplirán también una función educativa, al mostrar a las nuevas generaciones que sí es posible un mundo distinto, en armonía con la naturaleza, a través de la generación de energías limpias. Estoy acá en el Parque Ecoturístico León de Piedra, Ruinas Tehuacán. Está ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente. Les invito para que vengan a conocer, es un parque muy precioso, estamos rodeados de la naturaleza, hay muchas plantas, árboles. Gracias al señor Simón Antonio Amaya por haber creado este bonito parque ecoturístico, y también al FMN. Adiós. Tecoluca, un pueblo pobre, devastado por la guerra civil y los terremotos, ha demostrado con su trabajo y visión, ser ahora un municipio modelo de desarrollo sostenible, amigo del medio ambiente, y con una clara visión social que se refleja en su lucha por el desarrollo, a través del respeto generacional, equidad de género y protección a su niñez. Ahora sus habitantes renuevan esperanzas. Sus niños y niñas dibujan en sus cuadernos su futuro, blanado de flores y mariposas, rodeado de árboles y bañado por serpenteantes riachuelos, donde refrescaron sus sueños, sus ideales libertarios y su amor por la tierra, nuestras gloriosas y gloriosos guerreros nonualcos.